Como primer vehículo desarrollado sobre la nueva plataforma eléctrica Mercedes-Benz MMA, el clase CLA Concept marca el camino de la próxima generación de tecnología de propulsión eléctrica que se utilizará en los modelos de producción en serie. Con una autonomía prevista de más de 750 kilómetros, la propulsión eléctrica es líder por un margen considerable definiendo la referencia en su clase. Esto representa un notable consumo de energía de unos 12 kilobytes cada 100 kilómetros, lo que convierte el clase CLA Concept en el coche de un litro de la era eléctrica. Directamente derivado del innovador sistema de propulsión eléctrica del Vision EQX, el nuevo tren de rodaje de desarrollo propio comprende una arquitectura eléctrica de 800 V combinada con una batería con una densidad energética excepcional y una unidad de propulsión eléctrica altamente eficiente. En el clase CLA Concept está configurado para la tracción trasera deportiva. Sin embargo, el diseño modular significa que también es adecuado para vehículos 4x4. En su debut en la clase CLA Concept, la avanzada transmisión de nueva generación es escalable para adaptarse a otros casos de uso, incluso en otros segmentos de vehículos.